El Instituto Distrital de Turismo bajo el programa de fortalecimiento al emprendedor continúa trabajando en la formalización y mejoramiento de la guianza turística en Bogotá. En articulación con el SENA, 50 aprendices iniciaron en octubre su formación en tecnología en guianza turística modalidad semipresencial. Como parte del proyecto de anfitriones de ciudad liderado por el IDT, a través del programa Colegios Amigos del Turismo, estudiantes de las instituciones educativas Fanny Mickey, José Celestino Mutis y Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar, por medio de un noticiero en YouTube y otras propuestas audiovisuales, relataron las oportunidades turísticas que tendrá su localidad tras la construcción de las estaciones de Transmicable y del futuro Centro Cultural del Barrio Paraíso Mirador, que contará con un punto de información turística. El Instituto Distrital de Turismo puso en marcha una agenda de viajes de familiarización con operadores turísticos nacionales para conocer los diferentes atractivos que posee Bogotá como destino y potenciar la llegada de nuevos visitantes a la ciudad. Los operadores disfrutaron de un bicicirrecorrido turístico de arte urbano en el Distrito Graffiti, la visita al Cerro de Monserrate y Atractivos Naturales de los Cerros Orientales por el sendero del río San Francisco Bicachá. Con el apoyo de Fenascol, el IDT viene certificando a 60 participantes del curso del lenguaje de señas provenientes de hoteles, restaurantes y guías para que puedan brindar una atención inclusiva a los turistas. El curso tiene vigencia hasta la última semana de noviembre y las clases se realizan tres veces por semana en las instalaciones del IDT. Desde febrero de este año, más de 800 turistas y residentes han participado en los bicicirrecorridos turísticos de Bicitravesías Bogotá, pedaleando por el patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad. Más de 400 personas han disfrutado de nuestro ciclopaseo turístico Parque El Virrey, Parque La Florida, un maravilloso corredor que conecta la ciudad de Oriente Occidente por medio de ciclorrutas, pasando por los humedales Juan Amarillo y Habóquil.